Muy contenta, la verdad es que siempre me han gustado mucho los deportes y ahorita creo que es una muy buena oportunidad que me está brindando Televisa. Estoy muy contenta porque ahora estoy con la selección mexicana, estamos siguiendo todos los partidos, sigue la Copa Oro, la Copa América, así que estoy feliz de la vida. La verdad es que yo creo que fue una gran bienvenida de los deportes a mi primer evento con Televisa Deportes, me la pasé increíble, me estaba como medio nerviosilla porque como que los jugadores imponen, entonces son todos grandes y bueno, todos fueron súper buena onda conmigo, entonces como que hicieron, de por sí mi trabajo es como agradable, entonces ayudaron a que todo desconstruyera, me la pasé increíble. Y sí, bueno, el día que bailamos fue como gente de un mundo, sí, la verdad es que pues, ¿qué te puedo decir? Están trabajando y me la pasé increíble. ¿Pues a la liga? Sí, la liga. Fíjate que me da mucho gusto ver cómo Aurel está creciendo en Chihuahua, yo creo que es fundamental, toda mi vida yo practiqué deporte, básquet, matrimano, estudié a siete Olimpiadas Nacionales, entonces creo que es muy importante, sea cual sea la profesión que tú quieras elegir, creo que el deporte siempre te va a ayudar a tener como una mentalidad abierta, a aprender a competir frente a la gente, una forma de ser, diferentes personalidades, te lleva como por un buen camino, además a veces hasta que ni te quieres desvelar porque tienes partido, entonces creo que todo esto te ayuda a, pues no sé, como dicen, el ocio es como la madre de todos los dices, entonces creo que es una muy buena manera de invertir tu tiempo y no nada más de eso, sino de crecer personalmente. La publicidad es, ¿y qué approach se puede, díganme a dedicar a eso, y sus felices, ¿cómo crecientes tanto para llegar a la decisión que fue en la escuela y en la escuela? Pues no sé, fíjate que yo creo que influye mucho, este, el, el estar abierto a todas las posibilidades. Yo cuando era chiquita decía, bueno, quiero estar en la NBA y yo nunca me veía como en la tele, ¿no? Pero como que se abren las posibilidades y realmente me han gustado. Ha sido que, por ejemplo, me dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora vas, este, de conductora. Y me gusta conducir. Oye, no, pues es que ahora, pues, están dando la oportunidad de estar en actuación. Entonces, también me gusta. Entonces, creo que también es importante como prepararte en diferentes hábitos y no cerrarte para que cuando llegue una oportunidad, no se lo vas. Bueno, pues, mira, me gustaría hacer cine. Estuve ya en dos novelas, en un periodo de suerte, en Libre para Marte. Ahorita digo, la verdad es que va a estar todo medio complicado en el Televiso de Cortes hasta que ya esté un poco más estable. Ahorita con los artistas, no hay tanta posibilidad de grabar otra cosa, pero me encantaría hacer cine.